Hola a todos, soy Doki y os doy la bienvenida a Enter the Gungeon Otra vez vamos a jugar a Enter the Gungeon, veo que tuvo bastante acogida Y lo que voy a ir haciendo es de vez en cuando hacer un capítulo que sustituirá a una de las dos series del día Porque sinceramente es que no tengo más tiempo para grabar Ojalá pudiera grabar todo lo que... ¡Ey! ¿Dónde vas? Ahí Y vamos a jugar con el marine y lo vamos a vestir de Castle Crusher De... de Vigimoth Gran juego, Castle Crusher Bueno, pues básicamente lo que estaba diciendo, ¿no? Que lo que haremos será ir alternando de vez en cuando Cuando meta un vídeo de Enter the Gungeon, pues no habrá vídeo a lo mejor de Arkes Dungeon o de la serie que sea Si puedo saco todo, pero si no es que va a ser... es muy complicado para mí Y bueno, vamos a jugar con el marine El marine, cosas que tenéis que saber del marine Bueno, empieza con una armadura Cosa que no empiezan los demás Vamos a mirar el Amonomicon El Balanomicon Empieza con el arma de mano de marine Que es un arma normal y corriente Como todas las iniciales Después tiene su activo El activo tiene solamente... Es pedir refuerzos, pedir suministros Y te llega un cajón de munición Te da una caja de munición gratis Básicamente, te llega volando Te sueltan el supply drop Como si fuese en los juegos Battle Royale y cosas de estas Y cae del cielo Y lo coges y tienes una caja de munición gratis Para recargar el arma que quieras Y después tiene la instrucción militar Que es como un manual Y lo que hace es... ¿Mantén pulsado? ¿Mirando al enemigo? ¿What? Mejora el manejo de las armas Lo tenía entendido Bastante distinto Pensé... O eso lo han cambiado Si no recuerdo mal Pensé que... A ver... Igual es que dispara más rápido Uf, pues esto es algo que tengo que mirar, eh Yo pensé que recargaba más rápido Gracias a la instrucción militar Pero ahora pone Mantén pulsado mirando al enemigo Pues primera noticia Igual es que dispara más rápido Y yo me he equivocado No lo sé Vaya Eso es el conocimiento que yo tengo de este juego Para que os hagáis una idea Os hagáis una idea En fin Vale, vamos a acabar con Los que hay aquí Yo siempre he pensado Ah no, pues dispara prácticamente igual de rápido Dejando pulsado Normalmente en este juego Si tú haces click manualmente Digamos por cada disparo Disparas más rápido que la pistola en sí Pero... Vale, hay que coger al... Al chiquitín ese Antes de que se vaya No está No te vayas Perfecto Es que da... Da... Ese da ítems Bueno, en este caso da munición Que no nos interesa lo más mínimo Porque no tenemos... No tenemos una... Un arma que... Uf No tenemos un arma que... Que recargar Y probablemente la rata ahora se lo lleve Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La rata ya sabéis que se lleva los ítems Que nos recogemos de las salas Que limpiamos Pero bueno, ¿cuántos enemigos hay aquí? Vale, todo bien Bastante pasta Pues esto No podemos coger Tenemos la munición llena Y además es que... Esto no sirve, ¿no? No, no nos sirve Porque es infinita Digo, a lo mejor... Es que yo no quiero que se lo lleve la rata Vale Pues... Sí, básicamente estoy dándome cuenta Que aunque... O sea, dejando pulsado O... Tanto dejando pulsado Como haciéndolo manual Con el... Con el... El manual de instrucciones este Que lleva del... El marine Dispara rápido Dispara suficientemente rápido O sea, que no tengo que hacerlo Pues el marine tiene eso Que dispara un poquito más rápido Yo pensé que era... Que no era... Una cosa automática Pero bueno Lo que sí pensaba era que recargaba antes Os voy a enseñar... Vale, no os voy a enseñar nada Os iba a enseñar Porque esta sala es para acceder A la primera... Al primer piso secreto, ¿vale? Si este barril de agua que había aquí Si no se hubiese roto Lo podemos haber echado en la chimenea Hay otro barril, creo En otras salas Que podemos empujar Pero bueno Entonces si lo echas a la chimenea La chimenea se apaga y se abre ¡Oh! Un cofre rojo Esto creo... Baja la precisión ¿No? A ver El parche Parche para el ojo Golpea menos pero más fuerte Aumenta el daño A costa de precisión Efectivamente Baja la precisión Pero hacemos más daño Las runas grabadas en el cuero de este parche Representan un pacto con calibre Calibre es el dios de las balas O algo así Hay varios dioses Hay unos altares Ya lo veréis Una venerada diosa de las armas Efectivamente Hice a cambio de cierta percepción De la profundidad Bendice cada bala que se dispara Ok Pues magnífico Más daño Vale Básicamente Estos bichos Son cuatro golpes Lo que necesitan Ya solo son tres Vale Pues ahora Lo que necesitamos Básicamente es Encontrar una llave Porque no me gustaría entrar ahora En la sala de Vale Hemos encontrado Hemos encontrado la tienda Si encontramos una llave Podemos Uf O una llave Tiene tres Vale Las armas que hay aquí No son una maravilla La verdad Arma de mano El inígena Colmena Y el rayo flash Una llave Porque me interesa A ver que hay En el En el cofre Que vamos a encontrar Ay mira que guay Ahora vamos a hacer una cosa Que siempre me gusta mucho hacer Ah bueno no Porque nos caemos al agua Pero si no Bueno podemos hacer una cosa Que es esto Ya lo hacemos así Yupi 34 años que tengo Ojo Vale me bien El rifle de la hegemonía Blazer estándar Me invento los nombres Blazer estándar Automático Un rifle estándar avanzado De las tropas Ah bueno de la hegemonía A ver si me sonaba Dice Utilizado principalmente Por soldados humanos de élite Ya que los robots de combate De la hegemonía Cuenta con armamento superior Pues si no me equivoco Este es el arma del marine Este se desbloquea Al Al vencer el pasado del marine Bueno No está mal eh Nos viene bien tener un arma Que sea un poquito mejor Que la que llevamos De todas maneras Para enfrentarnos A los enemigos comunes De las alas Vamos a llevar el El arma normal Ah no está Hola Y ahora para el boss Si vamos a utilizar El rifle El blazer estándar Perfecto Bien Sala limpia Incluso podríamos Plantearnos Vale Vamos a ver que tal Podríamos plantearnos El conseguir El Otra llave En la tienda No se me lo pensaré Bueno El rey bala otra vez No vamos a ver otros bosses La última vez También vimos al rey bala Ok Mirad ahora El marine Eh Venga Vámonos Vamos a reventarlo A ver Bien Vale Estoy muy cerquita Muy cerquita De casi me revienta Ahí Tengo que utilizar Una bala de fogueo No Uff Casi me da Utilizo otra ahí Venga No la lies ahora Doc Demuestra que no eres tan paquete Bien Bien 300 balas Ha comido casi Y tengo que utilizar Todas las Oh que buena Me encanta El revólver este Ahora veréis Este es el revólver De la Vale no hay Como se llama Pistola brujeril Ya veréis que chulo Ya veréis que chula Pistola brujeril Eh Lo leemos Pistola brujeril Hechiza y hace Eterizas Puede metamorfosear Y es que convierta A los enemigos En gallinas La pistola brujeril Es una variante hechizada De una magnum Estándar La favorita De los magos Que quieren familiarizarse Con el uso De armas de fuego Hay otra Incluso mejor Que la Que la brujeril Eh Que es Es como un montón De varitas hechas Oye Como hemos conseguido Tantísima pasta De pronto 87 What the Voy a coger una de estas Pero no se como hemos conseguido Tantísima pasta Habrá caído Un drop De Hay un drop Muy raro De De monedas De casquillos Quiero decir Que es un casquillo dorado Y vale 50 monedas Creo que es O sea 50 Como si fuesen 50 casquillos El de plata vale 10 Creo Y el normal Pues vale 1 Creo que era así No recuerdo bien Igual me lo estoy inventando Muy seriamente Vale Vamos a ver Todavía no tenemos que utilizar La pistola brujeril En este nivel Cuantos Menos balas tengamos Vale Ahora He transformado a esos En gallinas Porque había uno A veces salen enemigos Que son más difíciles Y había uno que disparaba mucho Que no me gusta Enfrentarme a él A ver Vale Perfecto Que es Uno moradillo Que había ahí Vale Todo bien Habrá otro aquí Exacto Suelen ser Parejos Los enemigos Bien Vale Esto que veis aquí Es una piedra Wong De cristal Las piedras Wong De cristal Orbitan alrededor Y paran las Las balas Que nos golpeen Pero Pero si nos golpean Una sola vez Nos Nos la quitan Hay que tener cuidado Con los mini Beholsters Esos Que explotan Cuando los matas Oh shit Oh Vale Bien Hay que tener cuidado También con estas alas Lo bueno es que Bueno No lo expliqué En el último vídeo Pero Oh Fuck Bien Dame una llave Un corazón No me des un corazón Hombre A ver ¿Quién está disparando ahí? Eso es Ah vale Estos son los D20 Hacen Ataques De otros enemigos Los dados Esos Vale Todavía quedan Ok Otra piedra Let's go Vale Dentro de poco Me voy a quedar Sin balas Del rifle Así que Ten cuidado Yepa Bien Me quedé sin balas ¡Vaco! No dice vacío Dice vacío No pasa nada Muy bien Y cuantas más piedras De estas tengamos Mejor Evidentemente Porque Más nos Nos protegen Pero bueno No es habitual De todas maneras Aguantar mucho Con las piedras estas Sobre todo En mi experiencia Porque yo Como ya os digo No soy buen jugador De este juego Más me gustaría a mí Serlo Pero no es el caso Que tenemos aquí Vale Pues los bosses De este De la segunda De la segunda recámara Son La moconda Que ya la vimos La última vez El Beholster Que es como Un contemplador Un Beholder De De Dungeons and Dragons Pero Se llama Beholster Porque Holster Es donde se lleva El arma O sea Es como ¿Cómo se dice esto? ¿Dónde llevas? Es que no sé Como se dice La funda de la pistola Vale Esto es para ir Al nivel secreto Número 2 Pero como no tenemos La armadura especial Que hace falta Que nos lo dan En el nivel secreto Número 1 Pues no podemos Acceder a él Ya lo haremos Lo haremos En el futuro Siempre hay alguna Rang en la que Podemos hacerlo A ver Hay que tener Mucho cuidado Aquí con estos Tengo que hacer esto Porque me están liando Ahí va Iba a recibir Un daño estúpido Y no quiero La verdad Vamos muy bien De daño Ahora mismo Y cuanto menos Nos golpeen Más posibilidades Tenemos De conseguir Ítems Al final De limpiar Una sala Oh Shit Vale Este es Hay minibosses A veces Este es uno De ellos Pues vamos a No lo vamos a Convertir En Uff Joder Madre mía Como va a estil Oh me dio Y perdimos Todas las Lo peor Lo peor es que Que no podemos ver La vida que le queda Bueno La que me está dando Tío No sé si me interesa Pegarle Simplemente con Bueno 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 Pero ¿Cómo puedo ser Tan paquete Tío? Vale Lo bueno es que ahora Da muchas cosillas Pero vaya No nos ha dado una mierda Porque me ha dado mil veces Creo Creo que es dependiendo De lo bien que lo hagas Obviamente lo he hecho fatal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Te doy la bienvenida Ojo Ojo que está muy bien esto La papeleta aumenta Los drops Este El Daruma es una pasada El Daruma es súper Súper bueno Buah Me apetece un montón El Daruma Voy a llamar esto Porque voy a coger el Daruma El Daruma es que Si esquivas una bala Puedes lanzar una bala De fogueo Gratis Básicamente Lo voy a comprar Voy a comprar esto Y Voy a coger la vida Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Que es Voy a aguantar Con esta llave A ver cuál es El cofre que queda Y si no Compro La papeleta Porque la papeleta Aumenta La La probabilidad De que te den un drop Al terminar una sala Así que me interesa Tenerme Mira este Que no los Los protege Les pone una capa protectora Ok Entonces A ver si Quiero enseñaros lo que hace ¿Vale? Quiero enseñaros a ver si lo consigo Ya iremos a por la rata Y todo eso Ahora no es el momento Vale Esto hay que utilizar dos llaves Como comprenderéis No las tengo No las voy a utilizar Y menos para un cofre azul Si fuese un cofre negro Pues mira Entonces A ver Mira Quiero enseñaros lo que pasa Vale Así no es Pero ¿Por qué no sale? Ah sí Vale Es cuando sale el muñequito Habéis visto ¿no? Lo que ha pasado Pues utilizamos una blank Y bueno Se tiene que volver a cargar Pero se carga matando enemigos Y no es difícil de hacer Bien Esto sí lo vamos a hacer Que me interesa Ya sabemos lo que es Sin recibir daño Venga Vamos a intentarlo Venga 18 no es muchas monedas Vamos a intentar pasarnos esto Sin recibir daño Vale Bien Perfecto Y además podemos cargar Vamos a cargar esto A ver que nos da Nos devuelve el dinero Que es lo mejor Venga El dinero Y Balas gordas Más gordo más fuerte A ver Hace que las balas Sean más grandes Y efectivas La efectividad de una bala Está directamente relacionada Con su tamaño Con cero excepciones Oye pues muy bien No me acordaba esa Creo que nunca la había conseguida A lo mejor Más daño Genial Solo se puede usar Dantumbre de periodo de tiempo Tras esquivar una bala Se usa para contraatacar Con un fogueo Pues ya veis Esquivamos una bala Y utilizamos el Daruma Y está Perfecto Oye a ver Si hacemos más daño Bienvenido sea Vale Los expertos de este juego Cosa que yo no soy Dicen No Es que conviene más Abrir ciertos cofres Porque ese cofre Te da no sé qué Yo no tengo ni idea A mí me gustaría saberlo Y a mí lo que me apetece Sinceramente Es coger el El voto La papeleta de voto Pero Vamos a hacer una cosa Que es Enfrentarnos al boss A ver qué tal nos va Y Y ya decidimos ¿No? Con eso Beholster Ay no he hecho Se me ha pasado otra vez Que vieseis Que vieseis la intro Que están chulas Vale Este va a disparar ahora El Daruma está guay Ostras colega Pero Qué he hecho Claro Es que me creo Me creo que tengo La que estoy liando A ver Joder doc Vamos Buah Qué pena Pues hemos perdido ahí De una manera súper estúpida Pero súper súper estúpida Hemos perdido la La posibilidad De conseguir aquí Un Una vida extra Porque eso ha sido En fin Es que se acaba muy rápido El cargador de esto Sobre todo Sobre todo cuando tengo Fuego gratis En forma del Daruma Muy mal Muy mal Muy mal Horriblemente mal Espero que al menos Me den una llave o algo No me dan una mierda Bueno Ese arma estaba bien Quiero recordar que estaba bien La escopeta del vacío Sí creo que sí está bien El arma predilecta a los soldados De primera línea Del núcleo del vacío Su corto alcanza Seguro que cualquier enfrentamiento Será letal En un sentido u otro Vale Pues lo utilizaremos Y ahora Tenemos 100 balas 100 casquillos Voy a coger esto Sinceramente Y ahora vamos a romper Vamos a romper esto A ver si sale Bueno Basura Es muy difícil Que nos salga basurín Pero si nos sale basurín Genial Y a veces nos puede salir vida También Por ejemplo Lo normal es que salga basura Pero bueno Nada Nada Vamos regular Vamos regular No me quiero justificar No estoy jugando muy bien A ver Vamos a hacer Escopeta del vacío A ver que tal Y vamos a ver si mejoramos En este tercer nivel Pero Es lo que digo Este juego castiga un poco Empiezas a hacerlo mal Y ya es muy difícil avanzar Pero ese golpe Me sienta muy mal Cuando A ver Si la lío en un combate entero Pues mira La has liado en un combate entero Que eres un puto paquete Pero cuando la lías solo en una cosilla Me da mucha rabia Vale Vamos a coger esto Tenía que haberlo cogido Con otra arma Pero me da igual Esto rellena también Vale Perfecto Eso explota Y lo mata Genial Oye Pues lo de las balas gordas Estas Se nota Entre que tenemos El parche Y nos viene muy bien Porque el parche Aumenta la dispersión O sea Baja la precisión De las armas Pero es que nos da igual Porque como Estamos tirando Como una escopeta Que ya de por si Es dispersa Pues Que más da ¿No? Bien Perfecto Tenemos un montón De De balas O sea De dinero La verdad Ok Y epa Tenemos cuatro tiros Por escopeta Vale Hay que Administrarlos Bien Bien Perfecto Perfecto Bien Perfecto Vale Pues No encontramos El No Donde tenemos que ir Pero bueno Vamos por aquí Para abajo Quizá Aquí hay una sala Importante Esta es de farolillo Sir Jankan Un santuario De ser basuro Ah bueno Es que se llama basuro Partiendo de cero Llegó a ser uno De los mayores cabellos De la mazmorra Ofrecemos basura Bendición De ser basuro Cabellos De la luz De la armadura ¿Qué me ha dado? Teníamos una basura Se la hemos dado ¿Qué nos ha dado? ¿Una armadura? ¿O qué? ¿Un trozo de armadura? No sé exactamente ¿Qué nos ha dado? Ostras Qué buena esa ¿Eh? Otra vez Tú Liándola Pues sí que nos ha durado Nos ha durado Un montonazo Venga Ok Bueno No pasa nada Bien ¿Has respirado El cofre? Es que cuando respiras Un mímico Vale Aquí tenemos Cinta adhesiva Esto junta dos armas Creo que era Creo que junta dos armas Y el efecto de las armas Se suma No estaría mal Tenemos además Bastante dinero Para poder sumar cosas Pero vamos a esperar Por si sale algún arma Mejor ¿No? Podemos poner La escopeta Con el rifle Oh Espérate Vale Bien Ya sabemos Que ese lo que hace Es Vale Bien Ese lo que hace Básicamente Es Encasquillar A los enemigos Y los hace Más letales Bien Vamos a la tienda A ver que hay en la tienda Dime que hay algo bonito El AK-47 Este El vertebraca Vertebraca Y Lucille ¿No? Casey Perdón Eh Casey está guay Porque pegas hostias Pero Es pegar con un bate Y hace bastante daño Pero te tienes que acercar A los enemigos Lo cual no es tampoco Muy recomendable Y el AK-47 Creo que no estaba mal El vertebraca Quiero recordar que no estaba mal Pero bueno A ver ¿Cómo he matado al otro A la primera, tío? Ok Vale 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 Perfecto Bien, 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 bien Bien 131 132 Es una pasada Wow Catecito Cuidado con la Con la seta esta Del demonio Vale Fuera Vale, bien 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 Todas fuera Ok Estoy buscando el otro Básicamente Bueno, esto es una cosa que podemos hacer Yupi Estoy buscando El otro cofre Básicamente A ver si es un cofre bueno Pero no tenemos suerte Adiós, pajarito Bien Vale Más Tenemos más armadura El boss Ay, el boss El boss ¿Quién será? Por favor El que no quiero El que no me gusta nada Es el El azotamina Es el mineflyer Es un cofre azul de mierda Perfecto Le hemos tirado Le hemos tirado Encima de El A ver Que no me la líen Le hemos tirado La Los escombros Con la Explosión Vale Pues vamos a ir a la última sala Que nos queda Ciento de Le tenemos un montón Un montón de pasta Ojo que lo que no tengo Es munición Pero bueno Ya caerá la munición Vale Este es el Oh Pero que error Que error más grande Vale Vale Otra blank No está mal Matamos a las ratitas Porque a veces tienen algo Vale En esta sala En la sala en la que hay ratas Hay que fijarse en el suelo ¿Vale? El suelo A veces suelta más polvillo De lo habitual Y cuando suelta más polvillo De lo habitual Es que hay una trampilla Que no sé exactamente Aquí Aquí está ¿Veis? Y la trampilla Es para acceder Al nivel secreto Del DLC Plop Pero no No es el caso Entonces vamos a ver Que hacemos Por lo pronto Por lo pronto Vamos a destruir Este cofre Vamos a destruir Vale Una basurita No sé si ahora basurín O ser basuro No sé cómo le llaman Ser basuro era Nos va a dar Una bendición Por darle más basurilla Bendición de ser basuro Ah sí Pues nos ha dado más Pues os digo una cosa Estoy por destruir También este A ver si me das más basura Vale Una explosión No mola Podemos utilizar La cinta Es cara Es cara la cinta Pero creo que nos puede venir bien Vale Entonces ahora Lo que hacemos es Básicamente Cogemos dos ítems Y los pegamos Y ahora tenemos El blazer Con Genial Tenemos el blazer Con Con la La pistola de bruja Y disparamos las dos cosas a la vez Vale El tanque otra vez No estamos teniendo Bueno Pero que he hecho Que me he equivocado de botón Tío Bueno En fin Glorioso Joder Madre mía Bueno Vamos a intentar No perder vida roja Y con eso creo que Por lo menos Haremos algo Medianamente de provecho Porque vaya telita Vaya telita Doc Bueno Que diferencia Entre la run Entre la run Entre la run Del otro día Y esta Vale Pues listo Ok Horrible Horrible Pero bueno Podemos Al menos Vamos a cargar ahí Este que era Que no me acuerdo El rompehielos El rompehielos Esto creo que los va congelando ¿No? Alterna entre ráfagas heladas Y balas explosivas Ok Bueno pues No podemos hacer una mierda Tenemos 50 balas 50 casquillos Para comprar Podemos comprar Casey Este no lo podemos comprar 91 El vértebra Que es bueno Porque lo que hace Es que lanza como vértebras unidas Nos vamos a ir Nos vamos a ir Y que sea lo que sea Pinta regular Pinta regular esta run Pero bueno Lo siento mucho Siento el El Triste despliegue De habilidades Eso es Vale 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 Perfecto Utilizar el El daruma De vez en cuando Está bien Vale Perfecto A ver Un momentito Que para esto Prefiero utilizar el No gastar balas Eso es Porque son unos Unos de mierda Ok Vamos allá Wow Uy se recarga rapidísimo Eso si eh Ey Una llave gratis Eso siempre viene bien A ver A ver De nuevo La verdad es que Aunque sea El arma normal No está mal De daño Entre las balas Y el parche Va bastante bien Normalmente No podría One shotear Normalmente No podría One shotear Ni de coño Vaya Sobre todo Que hay algunas Armas Hay algunas Perdón Algún ítem Que lo que hace Es que hace más daño De cerca Es como proptosis En Isaac Haces más daño De cerca Pero de lejos Te revienta Oh Ojo 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 La sinergia La chica de la sinergia Vamos a ver Creo que tengo algo perfecto Para ti Que me dices Lo notas 61 Vale Pues Cuando tengamos 7 monedas más Vamos a buscar Eso lo que hace Es que te da un ítem Bueno Puede Puede Te da un cofre Creo No siempre te da algo Con sinergia Pero normalmente Si es algo con sinergia Y mola un montón Porque Eso es una cosa Que añadieron En la última Actualización también Y está chulísimo Lo de la sinergia Está guay 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 No nos han dado dinero Aquí Uno Vaya porquerito Ey Llavecita Eso es Ok Joder Vale Ok Una cosa muy buena Que tenemos ahora Al haber juntado La pistola Con el rifle Es que las balas Que transforman Son Automáticas Que antes no lo eran Por ahí está poniéndose Vale Tenemos 3 llaves Vamos a entrar aquí A ver que es Que no lo sé Vale Bueno Vale Me parece bien Nos da 3 directamente 3 piedras de cristal A ver si nos protegen Esta vez Porque vaya Telita Como teníamos Varias llaves No me importaba Ok Se llama panel El dios ese Vale Si ahí Ahí ha bloqueado Ahí ha bloqueado Ahí se ha portado bien Vale Queda uno ahí Queda uno Si queda uno Vale Ya tenemos para Para esto Que es lo que quería Vamos a hacerlo A ver que me das Dame algo bueno Dame algo bueno Venga A ver Ajá A ver si hay suerte Tiene que salir hacia arriba Perfecto Una sinergia Y es El engranaje Engranaje de batalla Recaractiva Y hace sinergia con El rifle Oh Magnífico Esto es una cosa muy guay Vale El engranaje Permite recarga activa Es decir Que cuando recarguemos Saldrá una barra Uy nos ha cambiado Se ha puesto rojo El rifle Cuando recarguemos El arma Va a salir Una barra encima Si le damos Al botón de disparar Justo cuando está En una marca que tiene Haremos más daño Ah lo vamos a ver Bueno Lo vamos a ver Como la lío Nada Ni una Ahí Ahora si Ahora lo tenemos Lo tenemos Cargado con Más daño Es bueno El revólver De Solete Se llama Solete Ay mira El Confirum De los Lamentos Ostras El Confirum De los Lamentos Es un item Es un item activo Y está guay Porque lo vas utilizando Lo que pasa es que el Daruma Es muy bueno Y perder el Daruma Es una putada Pero el Confirum De los Lamentos Lo que hace básicamente Es Cada vez que lo cargas Tienes una probabilidad De que te dé Un item Pero no siempre Pero no siempre Te lo da Pues No sé Igual lo compro El Daruma Es bueno Pero como lo estoy Utilizando De mal Igual Me interesa más El Confirum Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno Doc Por Dios Ese golpe Ese golpe De mierda Vale Perfecto Bien Bien Y seguimos Recargándolo Como tiene que ser Ah Además Además Hace arder A los enemigos Está genial Que haga arder A los enemigos Está estupendo Bien Wow Ahí he fallado Vale Bien Más vida Oh Más Munición Vamos a cargar este Y ya viene bien Vamos a ver Qué tal Vale Es un Cofre verde Que puede ser bueno Ay Pero vamos a buscar A ver qué más hay A ver si sale un cofre Chulo 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 Vale El boss Pues está por aquí El otro cofre Muy probablemente Compre el configurum Es que los tibianos Lo voy a comprar Yo no sé por qué Estoy tardando tantísimo En comprarlo La verdad Es que no sé Por qué Lo voy a comprar Casi seguro Si es que Vale Esto es azul Pues vamos a abrir El verde El AK-47 No acepte sustitutos Vale Vamos a hacer esto Voy a comprar el configurum A la mierda Vale Sí Vale Sí Es caja infernal Tal No sé qué Y esto vale 38 Y ahora este Bueno Primero voy a utilizarlo Ah es verdad Que te pone enemigos Pero si Si vences Si vences Es Como te da Cosas ¿No? ¿O no? No No era así Eh Bueno No pasa nada Esto por aquí Esto por aquí Vamos a Coger vida ¿Hay vida aquí todavía? Sí Vale Vamos al boss Que tiene toda la pinta De ser el muro Otra vez Pero bueno Sea el muro ¿No? A ver qué tal No Oh Odio a este Este es el que más odio Del nivel 4 ¿Cómo se llamaba? El cultista O algo así Alto sacerdote Primero de la orden Vale Pues igual nos parte Lo que viene siendo El hall Oh Bueno ya sabemos Que no tenemos Vida extra aquí A la mierda Mira nos ha dado Un ítem Nos ha dado un ítem Un ítem maldito Que creo que nos vamos a coger El lamentum Vale Hay que tener cuidado Ahora que dispara De todas partes Ok Ok ¿Dónde estás? Vale aquí ¡No me mates! Venga Muerto En un Espectáculo lamentable Pero muerto Al fin y al cabo Estas cosas verdes No lo expliqué Oh ¿Esto qué es? Estas son nuevas Balas malditas Espeluznantes La maldición aumenta El daño Oh Espérate Pues entonces Interesa coger esto Hacemos más daño La ballestopeta La ballestopeta Dispara virotes De la ballesta En ráfagas de escopeta Pues no está mal Nos viene bien Con la Pues eso Cuanto más Malditos estemos Más daño hacemos Puede venirnos hasta bien Lo que no tenemos Sí Nos han quitado ya El daruma Vamos a coger vida Es la última oportunidad De coger vida Venga Vámonos Vámonos Átomos Por cierto Puede haber una sala secreta Aquí Vamos a buscar Salas secretas Que no hemos visto Ninguna aún Vamos a buscar Con el AK No Si golpeamos En una sala secreta Solamente tenemos Una oportunidad De encontrarla Suele estar Suelen estar en No No pueden tener O sea Tiene que haber Una comunicación Es lo que quiero decir A ver Y se una grieta En la pared Cuando hay una sala secreta Qué rápido Se carga el AK-47 ¿No? ¿Igual está aquí arriba? No creo ¿No? ¿Aquí? Lo dudo Igual También puede estar En la última sala Que es lo más gracioso De todo No es el caso Y en la sala Esta de aquí Puede estar En la tienda Pero si disparamos En la tienda El tío se enfada Vale Pues aquí no están Vamos a probar En la tienda Por si estuviera ¿Vale? No está Vale Pues nos vamos Venga Nos vamos Let's go Bueno Si conseguimos matar Al dragón Será Que lo Ayer O sea Ayer En el último vídeo Lo matamos realmente Lo que pasa es que Matamos lo que era El dragón normal Pero lo que Es El dragón especial No He utilizado El de este Y creo que No ha hecho nada Tía Oye Lo de las balas Infernal 9 milímetros Sanguineres Desbloqueado Wow ¿Y esto? Pues nada Más desbloqueos Se ha unido El tiroteo Vale Pues a ver Si nos sale Probablemente Cuando desbloqueas algo Tiene muchas probabilidades De salir En la siguiente Rank que hagas Así que lo veremos En la siguiente Rank probablemente A ver Vamos a salir de aquí Vale No tenemos Una cosa importante Es que no tenemos No tenemos Laves Así que Bien Estaría bien conseguir Alguna Para los cofres Pero bueno Hoy hacemos Mucho daño ¿No? O me lo parece A mi Vamos Que me parece Que hacemos Una barbaridad De daño Let's go Vamos a ver Oh Boses He izado el lamento El lamento Configurum Pero nos ha ido Bastante mal Vale Aquí está el dragón Vamos a ir por aquí Primero A ver si encontramos Porque por ahí Parece que está La A ver ¿Qué es esto? Oh Pero bueno Pero como me puedes Salir encima De la cabeza Tío Que feísimo ¿No? A ver Oh Eso Eso va a aumentarnos La maldición Esto no va a salir bien Estamos aumentando Demasiado la maldición Y nos va a morder En el culo Ya lo veréis Vale Otra cosa Oh Uy Que se la lio Vale 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 Vamos a aumentar Si aumentamos Mucho la maldición Puede perseguirnos Un enemigo Que nos persigue Continuamente Eso puede ser horrible Pero vamos a abrir Este cofre Esto que hace Nanomáquinas No me acuerdo de esto Nos ha dado dos La armadura Así que está bien Hemos aumentado la maldición Eso aumenta el daño Aumenta la armadura Cuando recibes daño Varias veces Estas nanomáquinas Autorreplicantes Transforman en armadura El plomo que entra Del cuerpo Curioso Matamos rápido Al esqueleto ese Tenemos el Lamentum Configurum Ya cargado Otra vez Listo Para hacer De las suyas Oh Eso sirve para robar Pero entonces Nos quedamos sin Lamentum Con la campana Podemos robar Campana Ajada Laguna Creo que eso Detiene el tiempo Brevemente Dice Esta campana parece estar hecha De distintos materiales En distintos momentos Los tonos plañideros Que emite Resuenan hacia adelante Y hacia atrás Hay quien dice Que puedo oírla Antes de que suene Me recuerda a Bloodborne Me recuerda a Bloodborne Esta campana Eh Vamos a coger el Lamentum Que se lleve la rata Eso Se la va a llevar ahora Pero bueno Ok Bien Ahí ya empiezan a salir Los primeros enemigos En casca ¿Han tardado mucho en salir? Pues que me lo parece a mi Pero bueno Seguimos haciendo Aquí está la Para robar Aquí podemos haber robado Si hubiésemos querido Escucha el golpeador Está muy bien Dame la balanda Para Acabar con mi pasado Let's go La bala no te la hacen Normalmente así de fácil Es que Ya la tenemos completada Pero bueno ¿Cuánto cuesta la llave? Creo que no Ey Volar Volar gratis Y más maldición Let's go Vale Ya no nos afectan Las cosas del suelo Ni los fosos Que puede parecer una chorrada Y además Hemos aumentado la maldición Con lo cual Pues mejor para nosotros Porque Eh Hacemos más daño Lo que pasa es que al final Como siga aumentando Tú verás que risa Tú verás que risa La que se va a liar Ya tenemos ahí Varios encasquillados A tope de power Ahora Joder Que rápido recargo El AK-47 Se recarga rapidísimo Vale Bien Una llave Genial Por si sale un buen Un buen cofre Ahí Perfecto Todo ha salido bien Entonces Por ejemplo Aquí Que suelo caerme O me suelen golpear Pues ahora que voy volando Pues me ahorro eso Porque si fuese un buen jugador No pasaría nada Pero como no lo soy Oye Caen rapidísimo Lo parece a mí A ver Ahí Vale Todo arreglado Vamos a ver Qué cofre hay aquí Uno verde Y el otro No lo hemos visto aún Vamos a ver De qué color es el otro El otro A ver si merece la pena Le metemos otro A tope Cómo me estoy arrepintiendo De hacer estas cosas Escucha Pues aún así Estamos golpeando fuerte Bueno Cómo cae el esqueleto El esqueleto Tiene 50 millones de vida Madre mía Pues no me importa Aumentar el daño Con la maldición Vamos El Me parece Que es el combo Perfecto ¿Dónde está Este, este, este Uff La araña ¿Dónde está la araña? Está maldita además Vale Hemos vuelto a Fuck Vale Vale Todo bien Todo bien Vale Este se recarga Mucho más lento Obvio Ok Vale Nos hemos librado Es que nos hemos quedado Sin balas de laca No pasa nada Si no compramos Que podemos abrir Los dos cofres GG Joder Cómo mete esto Ahora, tío No me había dado cuenta No, creo que Prefiero esto Wow Y tanto que prefiero esto Y tanto que prefiero esto Lo meto una Un A ver ¿Esto qué es? Creo que cuando te pegan Espíritu vengativo A ver Inflige daño a los enemigos Cuando resulta herido Vale, si haces daño Es como Haces daño cuando recibes daño Quien porte este ídolo Se cobrará venganza Rápidamente contra quien Ose agredirlo Muy bien Vamos a ver el otro Oh, este es Ay, no No comba Vale El armago no este Básicamente es Igual que Fue creado por un pistolomante Vengativo Después de que sus aprendices Murieran a manos De un armazmorrista Que llevaba un humilde Manojo de varitas La culata está formada Por lo que antes había sido Su bastón Cada pieza de metal Se encantó tres veces Antes del montaje Su venganza llegó rápidamente Y es de una gran distancia Básicamente es como El lanzavaritas La pistola brujeril Esa que habíamos cogido Pero Con la salvedad Y la diferencia De que Es un francotirador Vale Dispara una vez Cada vez dispara una Pero Voy a cargar De balas Y nos vamos A por el arma dragón Yo creo Que tenemos posibilidades De pasarlo Sinceramente Pero ahora lo veremos Lo que no tenemos Es muchísimo A ver que tal Ya veremos Le baja Le baja la vida Vale Vale Hay que Hay que romper ahí Estos están Malditos Además A ver Estoy un poco concentrado Por eso estoy callado Fuck you A ver Mierda Joder Como chupa balas Esto Tío Ahí Mandado Vale Bien Vale Segunda fase A ver Eh Pues supongo Que lo que me quede Me quedan balas Todavía No voy a poner El continuo Este Vale Perfecto De una sola atacada Nos hemos cargado al dragón Y vamos a ver Y vamos a ver el pasado Del marine Lo vamos a ver juntos Que no es que sea súper importante Mira esto es una cosa importante También Que saber Que esto es una parte De la bala ¿Vale? De la Para hacer la bala Que rompe el pasado Hay que hacer eso también Me pregunto Si merece la pena No No merece No no Ya es que nos da igual Creo que el pasado No puede estar Encasquillado Creo Creo que no Vamos a ver ahora Que viene Que viene Que viene Vámonos Bobina Raiden Vale Ahora lo vemos Ahora lo vemos Bueno podemos ver ya Pero es que nos persigue ahora ese bicho Dice La bobina Raiden Es un rayo Dice Vámonos Que viene El espíritu de la maldición Creo que aquí no nos persigue Creo Porque ya hemos pasado A Esto no lo visteis Pero bueno Aquí es para ir Digamos al verdadero final Pero como vamos a ver Los pasados de los personajes Que quiero enseñaroslos Pues vamos a hacerlo Vamos a ir A Vencer nuestro pasado A ver si podemos Esta es la Bala Perdón La pistola con la que uno Vence a su pasado Entonces Utilizamos La bala Que hay una bala especial Y hay que Vencer nuestro pasado Y en el cañón Apuntando hacia nosotros Porque nos disparamos Espérate No me deja hacerlo Otra vez O si 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 me deja Ok Tengo que ir hacia el laboratorio Esta vez no puedo huir Dice Siete años antes Estamos en Primer Dine En Eligencia Pero no tengo miedo Ya no Vale Veis como era El arma del marine Si os fijáis También nos han cambiado La vida Cambian todo Oh eres tú No esperaba volver a verte Algo salió mal Durante la prueba Salió algo de la abertura Las cápsulas de escape Están al final del pasillo Sálvate Esto se te da bien Vamos al laboratorio Porque vamos a enfrentarnos A nuestro pasado Quizás todavía Puedas ayudarlos Este está un poco loco Podemos correr A las cápsulas de escape Que creo que son por ahí Pero vamos a ir hacia el laboratorio Vamos a ver que ha pasado Pues espérate Esto es el laboratorio Efectivamente Vale pues Vamos a ver El boss final Del marine Se llama Antonio Demonio abisal Horror interdimensional Muy bien No tenemos ahora Nada de De lo que habíamos conseguido Antes Vale Es una cosa importante No sé si Os percatáis Que esto es un guiño A doom Es un pequeño Guiño a doom Ah está aquí Calla Vale Pero bueno Antonio Aquí están enemigos De doom Además No sé si Mira además Como mueren Fijaos como mueren También Que mueren Como en doom El juego está lleno De guiños A muchísimos juegos Oh Que golpe Más estupidiño Vale Los otros marines Nos están ayudando Disparando también Ostras Que esto hace daño Calla Vale Vamos a utilizar Que tenemos las Las Balas de fogueo Y no las estamos utilizando A ver A ver Ahí está El horror Otra vez No Mierda Me he tirado encima De la bala No me lo voy a pasar Os lo digo ya Y encima Me quedan callados En la puerta Porque soy un melón Pero bueno Nada Pues queda pendiente Pasarnos el El pasado Si es que soy un paquete Tío ¿Veis? Pero te quita todo Tienes que empezar Solo con lo que Porque empiezas en el pasado Evidentemente Pero bueno Joder macho Esto es Fail tras fail ¿Eh? Aún así Lo disfruto muchísimo Me parece un juego Súper divertido Lo que pasa es que Bueno También Es un juego Que se beneficia mucho De tener práctica Con él Y bueno Poquito a poco Iremos mejorando Espero De vez en cuando Iré trayéndolo A ver que os parece Pues chicos Chicos Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Otra vez Enter the gun Ya sabéis Que si os ha gustado Yo agradezco Que le deis a like No por nada Sino porque Como yo invierto Un tiempo en esto Digo oye Si veo que hay Una respuesta Por parte de vosotros Digo oye Pues sigo haciéndolo Porque si no Después me queda un poco El sabor de boca De decir Creo que estoy Haciendo algo Que no le interesa A nadie Entonces gracias Por comentar Y por compartir El vídeo Y por darle A me gusta Porque de verdad Significa mucho Para mí Para decir Oye Pues sigo Haciendo esto Vale Así que Gracias Gracias Y os recuerdo También que hago Directos en Twitch En twitch.tv De lunes a viernes Los lunes, miércoles y viernes Los hago a partir De las 10 de la noche Y los martes y los jueves A partir de las 5 de la tarde Siempre siguiendo El horario peninsular español Y hoy viernes 14 de diciembre Dependiendo de cuando Estéis viendo esto Pero si os estáis viendo El viernes A la hora que ha salido el vídeo Pues estaré probablemente Jugando a Resident Evil Zero Biohazard Zero Resident Evil La primera parte De la historia De Resident Evil Y nos vamos preparando Para cuando salga En enero Resident Evil 2 El remaster Vamos a jugar los remaster Estamos jugando el del 0 Luego vendrá el 1 Luego pasaremos al 2 Así que Estáis invitadísimos A pasaros Y disfrutadlo En stream con nosotros ¿De acuerdo? Nada más por ahora Que seáis felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao